¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de The Seven Deadly Seams Grand Cross. Hoy estamos aquí para cubrir todas las novedades que llegarán al jueguito dentro de una semana. Y es que mañana se actualiza la versión japonesa de The Seven Deadly Seams Grand Cross y eso implica que la semana que viene tendremos nosotros todas estas novedades. Me he encargado de recapitularlas absolutamente todas, me he metido en el foro, me he metido en básicamente todo el estado traduciendo y os voy a traer aquí toda la información para que no os perdáis absolutamente nada. ¿Qué es lo único que os pido a cambio? Bueno, suscribirse gente. Ya sabéis que he vuelto a hacer relativamente poco y que Grand Cross, pues bueno, a pesar de que ya no estoy subiendo tanto contenido, sí que le estoy dando mucha caña y estoy jugando muchísimo, de verdad. De hecho, estoy muy contento últimamente con Grand Cross, sobre todo por lo que pasó ayer, que ahora os lo voy a comentar. Pero bueno, ¿qué tenéis que hacer para agradecerlo o para simplemente mostrar un poquito de aprecio por el trabajo? Pues oye, le das un like al vídeo, lo compartes y si te suscribes pues ya es algo que se agradece una auténtica barbaridad. Así que recordad que por aquí vais a tener absolutamente todo el contenido de Grand Cross. También el futuro, esperado por todos, Black Clover Mobile, que queda nada, o sea, queda nada. ¿Hay fecha? No, no hay fecha. Pero queda nada, creedme. Palabrita de cácer. Y sin más, quería comentaros de que últimamente estoy bastante contento con el juego por esto de por aquí que los dioses de Grand Cross me mandaron. Y estoy muy, muy, muy feliz, la verdad. Ya sabéis que tiré, bueno, que tiré no, que sigo tirando al banner de Merlin y que voy a seguir tirando hasta que desaparezca. Me quedan cuatro multis para terminar la rotación. Y aún así, aún habiendo sacado a Jormund, seguiré tirando para intentar sacar, en el caso de que no me salga de camino a las 900, seguiré tirando para sacar a Freyr, a ser posible, ¿no? Y más dupes, ya sea de Jormund, ya sea de Tarmiel y todo lo demás, porque son cartas que me hacen demasiada falta. Pero de momento, muy contento con la llegada de Jormund a mi cuenta. Y es que, para quien no lo sepa, os lo dejo por aquí, que os aconsejo que me sigáis en Twitter, pues me salió nada más y nada menos que una tirada de tickets. Maravilloso, maravilloso. De verdad que me quedaban, nada, me quedaban ciento y pico, ciento veinte monedas de plata. Es decir, me podía comprar un multi de tickets y dije, va, voy a comprarme un multi de tickets a ver si hay suerte y me sale Freyr. Pues no, no salió Freyr, salió Jormund, la cual me hizo bastante más ilusión, honestamente. Así que, muy feliz, no ha salido en el banner de Merlin, espero que aún así salga, que pueda conseguir algún dupe antes de que se vaya al banner y demás. Y aparte de esto, seguí tirando en el banner de Merlin y, en contraposición, lo viene a ser por un poquito de karma, después de sacar a Jormund, después de sacar una carta que quería, pues me llevé un rico tres en raya, ¿no? Me llevé este pedazo de multi en el banner de Merlin. Así que, sin más, bastante contento, bastante nice, bastante, bastante nice. Pero no es algo que hemos venido hoy. Hoy venimos a hablar de la nueva actualización de Grand Cross. Ya sabéis, la actualización de la versión japonesa. Insisto, la semana que viene, martes, tendremos todo esto en la versión global. Es muy sencillo, o sea, es muy sencillo, perdón, todo lo contrario. Es muy difícil que nos pongamos aquí y que podamos tracar toda la información de esto porque, obviamente, está en japonés. Podríamos traducirlo y demás, pero yo ya me he molestado en hacer esto y, de hecho, tenéis toda esta información en mi Twitter. Aquí lo tenéis, gente. Tengo un hilo, al igual que hice en el anterior vídeo de 76 Grand Cross, en el cual os comentaba las novedades. He preparado un hilo para que sepáis si estáis saltando absolutamente todas las novedades de esta actualización. Lo vais a tener también en la descripción. Oye, si le pegáis un RT, también se agradecería. Sé que es mucho pedir, os estoy pidiendo muchas cosas, que si os suscribáis, que si le deis likes, que si hagáis RT. Pero, joder, si os mola el contenido, apoyarlo es gratis y hacerlo, pues bueno, es la única forma que tenéis de demostrar, pues bueno, que os está molando, ¿no? Así que, sin más, empezamos con la actualización de 7 The Sims Grand Cross JP, segunda parte de la celebración de los 50 millones de descargas. Aquí tenemos toda la información. Este es el banner promocional, lo que nos han enseñado para promocionar como tal evento. Y es que es una celebración de Halloween, celebración seasonal, donde la cabeza de cartel es la nueva Aston Awaken de Halloween. Así que, vamos para allá, vamos al lío y empezamos con, obviamente, la información de este personaje. Lo hemos estado traduciendo por encima, algunas de las características igual incluso se nos han pasado por encima, vaya. Pero es un personaje bastante interesante de cara a utilizarla en un equipo de humanos. Y es que, llevándola de cuarto, vamos a... y también llevándola dentro del equipo, pero que sepáis que de cuarto funciona, vamos a poder aumentar las estadísticas de nuestros aliados humanos y también bajar orbes de ulti del equipo rival. Lo cual es bastante interesante. Aún no ha quedado del todo claro, esto es algo que no he podido traducir en el momento porque no ha quedado del todo claro, porque la traducción dice literalmente incapacitar. Si pasa cuando derrotas a un personaje rival o cuando lo estuneas, le sellas los ataques, etc. Yo imagino que será cuando lo derrotas. Es decir, que es una carta que conforme va avanzando el combate y vas derrotando a enemigos, pues básicamente va a convertir a tus personajes humanos, importante, en algo bastante más poderoso. Así que, muy bien, el personaje está chulísimo estéticamente hablando y es que es una auténtica preciosidad, pero sí que es cierto que si no jugáis equipos de humanos es algo que no os sirve para absolutamente nada. Y más teniendo en cuenta que esta pasiva es exclusiva a priori de PvP, no sirve para absolutamente nada más. Así que, bueno, mi recomendación es que si no jugáis humanos la esquipéis e incluso si jugáis humanos que lo más normal sea que la esquipéis de igual manera. Y más teniendo en cuenta que hay un banner tan interesante como el de Merlin actualmente. Pero bueno, habilidades de inundación, habilidades para bajar orbes de ulti en área, que esto sí que está también bastante bien. Y finalmente la ultimate de la Easting Awakened, que también es una habilidad básicamente de inundación. Este sería el banner, la imagen promocional del banner. Insisto, la Easting como tal es una auténtica preciosidad. De hecho, esto sí que os lo quiero enseñar, porque sí que en lo que es el vídeo promocional del personaje, sí que nos muestran lo que sería la ulti. Y eso sí que os lo quiero enseñar, porque honestamente es bastante bonita, ¿qué queréis que os diga? Así que debería ser este, ¿no? Correcto. Aquí la tenemos, tenemos aquí la Easting, que en 3D sí que es cierto, no me gusta tanto. El modelo 3D no me gusta, la verdad, no me parece muy chulo, pero lo que es el Splash Art es una auténtica preciosidad. Decidme que no. Decidme que esto no es bonito, porque me estáis mintiendo. Si me decís que esto no es bonito, yo pienso seriamente que a mí me estáis mintiendo. Así que, por favor, no me lo digáis. Pero bueno, el banner, esta sería la imagen promocional y estos serían los fillers que tenemos dentro del banner. Que honestamente, a pesar de que hay algunas unidades interesantes, como podía ser Shin, como podía ser Roxy, la propia Matrona, que la utilizamos para bastantes cosas, en particular sobre todo para pasarnos el pollo, y también unidades como Slayer y el propio Gozer Verde, pues sí. Es un banner curioso, es un banner interesante, con unidades seasonal, pero que, bueno, no es muy allá. O sea, no son unidades que vayas a necesitar sí o sí para pasarte contenido. Más allá de la Matrona, que la deberíais tener todos, porque en su momento, si no recuerdo mal, la regalaron free to play o tuvimos el típico banner de 2.42. Si no tenéis a Matrona, ¿recomendaría tirar aquí? Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que no. Yo, no sé, iremos viendo, ¿no? Pero yo personalmente a este banner no tiraría. No lo haría, no. O sea, no hay... Más allá de Gozer Verde, que insisto, ya mucha gente a día de hoy lo tiene, son unidades que tampoco es que hagan especial falta. De hecho, te han metido en el propio banner a Elaine Azul, de la cual vamos a hablar dentro de muy poquito. ¿Por qué? Pues bueno, hay algo relacionado con ella. En fin, nuevos set de artefactos. Set de artefactos también para bufar a los humanos, pero, importante, pero, supuestamente solo dentro de las Nighthook Battles. Es decir, de lo que serían los bosses. Los bosses para, básicamente, el guild boss. El guild boss, ya está, no hay mucho más. Ni en el demonio rojo, ni en el demonio verde, ni en el demonio de nada. Solo en los guild boss. Así que, pues bueno, quien utilice el equipo de humanos y ranquee en los guild boss, seguramente vaya a tener que darle caña a este set de artefactos, que es totalmente farmeable. Dentro de esta celebración. Con lo cual, pues bueno, no es preocupante, porque a priori lo vais a poder conseguir. Mejoras de calidad de vida. Que si poder ver los equipos del top ranking del Brawl. Que si poder ver cuánto le queda de login al login del evento. Este tipo de cositas, pues bueno, que no son la gran cosa, pero que, como siempre, se van mejorando en cierto modo de juego. Y no está del todo mal. Así que, perfecto. Nuevo set de skins. Y es que finalmente vamos a poder conseguir tanto la quinta arma del Meliodas Traidor. Traidor no. Del Meliodas Asalto. Y también la quinta arma del, de lo que sería el, el maestro. Del nuevo Starossa, ¿no? Bueno, el otro Zeldris es el Zeldris Nebula. El Zeldris Azul, que ha aparecido hace relativamente poco. Yo pensaba que era el Zeldris Fest. Pero no es el Zeldris Fest, ¿vale? Importante. No es el Zeldris Fest. De igual manera, el Zeldris Fest sí que tiene las cinco armas. Pero bueno, aquí tenemos los sets que están ambientados en las distintas bestias demoníacas del juego. Si no tengo mal entendido. El Zeldris son los lobos, el del medio es el ciervo y el Meliodas es el pollo. Creo. Creo que sí. Creo que no me estoy equivocando. Pero bueno, skins chulas. Pero lo más importante de aquí es sacar tanto el arma de Meliodas como el arma de Starossa. Porque son dos personajes que le falta su quinta arma. Y recordad que este tipo de skins, la única forma de conseguirlas es primero por dinero real durante las dos primeras semanas. Y posteriormente, después de esas dos primeras semanas, otras dos semanitas más para poder comprar por 30 diamantes cada skin. Importante comprar tanto el arma de Meliodas como el arma de Starossa para poder tener sus cinco armas en el caso de que utilicéis estas unidades. Yo, por ejemplo, que las utilizo para PvP, sí que las voy a comprar. Oye, si no las utilicéis para PvP, tampoco es algo exclusivamente necesario. Aunque son buenas unidades, obviamente. Tenemos el regreso de la skin de Ludociel, de Ludomargares, perdón, y la skin de Gouzer. Que sinceramente están chulísimas. Yo estas skins cuando jugaba, no las conocía porque supongo que aparecieron cuando dejé de jugar. Y son una auténtica preciosidad, la verdad. Sobre todo la de Gouzer me parece súper, súper chula. Pero bueno, sin más, están exactamente de la misma forma. Primero por dinero y luego por diamantes. Iremos viendo. Y finalmente, como parte de la celebración de Halloween, podréis comprar todas y cada una de estas skins de forma free to play. Es decir, con diamantes. Por 20 diamantes. Y esto está bastante bien. Recordad que las skins UR suelen costar 30. Pues en este caso te van a costar 20. ¿Recomiendo comprarlas? Pues oye, si te gusta algún set, cómpralo. Pero no hace falta. Definitivamente no hace falta. Hay algunas unidades que obviamente les puede venir bien. Quizá alguna Merlin que utilices, los Gouzer, etc. Alguna día en chiquita. Pero la mayoría de estas unidades no se suelen utilizar mucho a día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, es que es eso. Si te gustan las skins, si te gustan los cosméticos, pues bueno, píllaselos y ya está. No hay mucho más drama que montar. Continuamos y empezamos con el login de los 100 diamantes. Ya os lo comenté en un videito anteriormente que iban a dar 100 diamantes. Y ya sabemos cómo. Y es que durante la primera semana del siguiente evento van a dar 30 diamantes el primer día. Luego durante 5 días nos darían 10 diamantes todos los días. Y finalmente el séptimo día nos darían otros 20. 100 diamanticos para la buchaca que se van a ir directamente al banner de Merlin. El banner de Halloween, honestamente, por lo menos para mí, no se va a llevar ni un solo diamante. Misiones de las 50 millones de descargas. Al igual que tenemos las misiones ahora mismo, pues vamos a tener otro tipo de misiones. Recordad que con las misiones nos referimos a estas que aparecen aquí arriba del todo. Todas estas que vamos completando. Que normalmente, prácticamente siempre, nos dan un multi al banner en cuestión que esté activo, ¿no? En este caso no nos daban a Merlin y con esta nueva celebración, pues nos van a dar un nuevo multi al banner de Astin, ¿no? Como era de esperar, ¿no? En estas misiones vamos a poder conseguir ese multi y cuando completemos todas las misiones a la Elaine Azul de la que os estaba hablando anteriormente. Una unidad que, según me han comentado, solo sirve para llevar en el demonio rojo. Y a día de hoy el demonio rojo se hace literalmente en auto con solo escanor de One. Así que no sirve para nada. Pero oye, si no la tenéis, es más CC de box. Cosa que se agradece. Así que, perfecto. En fin, ¡eh! Lo he perdido. ¿Cómo que estoy aquí abajo? En fin, continuamos. Evento de historia de Halloween en el cual, pues bueno, tendremos que avanzar un poquito más. Conseguiremos ciertos ítems los cuales contendrán este tipo de recompensas, ¿no? No hay mucho más que mencionar. Un nuevo evento, un nuevo evento de historia. Lo completamos y punto. Nuevo bingo. Como siempre, el bingo lo podremos conseguir, pues bueno, conseguiremos estas participaciones de, yo que sé, de fuertes soldres, escenarios gratuitos, que si no sé qué, lo de siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos conseguir todas estas recompensas. Entre ellas, tres de las nuevas cartas que formarán parte del nuevo set de artefactos para buffar a los humanos dentro de las batallas de la orden, ¿no? Así que, sin más. ¿Por qué me está subiendo? Voy a dejar de clicar en los tuits para que no me suba. Quería que se viese más grande, pero bueno, voy a dejar de hacerlo. En fin, nuevo enfrentamiento contra los demonios. En este caso, Belmoth y el demonio original se visten de Halloween para darnos un poco por detrás. Ya está, no hay mucho más que mencionar. Diariamente tendremos cinco tries que podremos dividir como nos dé la gana para enfrentarnos a estos demonios y conseguir sus recompensas. Recompensas las cuales son una por las veces que lo hagamos. Ya sabéis, si lo hacemos un total de 15 veces conseguiremos todas las recompensas, que son un par de cosméticos para Meliodas y uno para Elaine, porque creo que eso del medio es para Meliodas, un colgante de SSR, que ya empiezan a hacer bastante falta, y finalmente esos cinco diamantitos. Y aquí tendríamos la tienda, tienda a la cual tendremos que vaciar consiguiendo los ítems que conseguiremos al vencer a estos demonios, ¿no? Entre ellas, pues bueno, algunas skins de la taberna. Recordad que la mayoría de vosotros, si lleváis jugando los juegos de hace bastante tiempo, ya las tendréis. Y, sobre todo, lo más importante, esas dos cartas extra y muchos más recursos que estáis viendo por ahí como skins y demás, que, bueno, iremos consiguiendo poquito a poquito. Continuamos, la típica misión de Fuertes Orgres de uno de esta mina. Dejará de darnos un diamante, lo cual me pone triste, nos dará una medalla de Supera Winky, y los cofretillos materiales de demonio. Un poco triste, pero bueno. Aquí tendríamos las skins de la taberna, los típicos muebles, nada más interesante que mencionar. Lo de siempre, ya no hay mucho más que comentar. Mejora del cofre de la Brawl durante lo que dure el evento. A mí esto también me da bastante igual, honestamente. Y por aquí tendríamos también el típico ventito de PvP, que tendremos durante dos semanas. Durante dos semanas, si ganamos un total de 15 PvPs a la semana, conseguiremos todas estas recompensas, entre ellos, pues de lo más interesante a día de hoy, ese colgante, ese ticket de SSR, para intentar conseguir sobre todo dupes del Arbus. Es difícil, sí, pero bueno, no imposible. También durante lo que dura este evento, que son dos semanas, tendremos un diamante extra diario, lo cual está bastante bien. No es una maravilla, pero oye, un diamante extra diario, yo por lo menos lo agradezco. Y también el típico battle event de turno, no hay mucho más que mencionar. Y hasta aquí la actualización de 716 Grand Cross JP. He terminado con esto, recordad que bueno, si queréis apoyar el contenido, lo único que tenéis que hacer es apoyar todo esto. Suscribiros al canal, dadle un pedazo de like, vete al tweet y dadle un RT, vete a mis redes sociales y me sigues, ya sea sobre todo TikTok, Twitch y demás, que son las que más os estoy utilizando a día de hoy. Pero bueno, todo eso, pues es algo voluntario que podéis hacer si queréis, si os gusta el contenido y obviamente si me tenéis algo de aprecio. Nada más, yo por lo pronto me despido por aquí. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. Chau.